hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando al jurás igual qué montón de cosas se puede hacer para que qué ganas tenía de que pudiera jugar a ver en el puerto comercial aquí hay puntos de fidelidad por adn me voy a gastar 585 para recibir 278 y con ello ya puedo abrir nuevamente un paquete oro dinero cartas no ahí va si tengo una torre de caída jurásica que podría cambiar por carne o por adn va a ser que no al revés la voy a colocar no sabía ni que la tenía y la voy a poner aquí a ver cuánto tarda en construirse 10 horas 20 minutos bueno no está mal recojo comida y también dinero de los animales del parque esto está fenomenal estoy acumulando 13 millones y medio de monedas no me están saliendo ningún cambio especial pero el repasito que pago todo el rato al parque cada cuatro horas más o menos está sirviendo para acumular tanto dinero que cuando venga una súper oferta de comida adn billet tacos o puntos de fidelidad no me quedará otra que aprovecharlo también veo que en la batalla hay una cosita interesante rugido al unísono 21 horas 21 minutos para conseguir hola paquete es raro y ojalá consiga un nondagosaurus las sus ceratos un garicterus tiranotitan rafforninchus diplotator paquicefalosaurus giganotosaurus carnotaurus nondasuchus culasuchus carnorraptor diplodocus irritator pirorraptor paquiceratops lo que no sé es si puedo conseguir los que no haya ya fusionado los híbridos fusionados no lo sé pero bueno hasta que no toque no lo sabremos que se necesita para ganar ese gran premio de rugido raro luchar en la primera batalla con dos raros me presentan dos monolofosaurus de nivel 39 617 vidas 211 ataque he pensado en mandar nada más y nada menos que al nondasuchus no serviría de mucho porque le bajaría a 100 si venga al nondasuchus y al culasuchus 200.000 monedas para luchar quiero ventaja de clase con los dos anfibios me guardo el puntito de acción esto ya puedo acumular el va a tener que gastar mínimo tres y va gastando de uno en uno vamos bien porque ahora acumularé tres y él tendrá que gastar dos voy a dejar uno en defensa a ver qué ocurre por si atacara de dos y así me acumularía durante otro turno más bien sí 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 fenómeno porque ahora voy a acumular cinco defenderé con uno me guardaré cuatro y él va a atacar con tres si ataca con dos será muy listo pero no gasto los tres fácil ahora para mí fantástico anfibio culasuchus sabiendo que no se ha gastado en guardarse ningún punto de acción necesito cuatro en ataque voy a dejarme dos en defensa y dos para la siguiente para que no me haga combo de cuatro porque tiene 106 con un combo de tres me hubiera eliminado tiene los cuatro puntitos de acción no los utiliza no puedo ir al ataque cuidado con esos seis si se hace defendido con cuatro lo llevo chungo voy con todo porque no creo que se haya defendido con todo es un combo de tres estoy perdido sí me la jugó fenomenal el mono la fosaurus que me revienta el culasuchos suena mal pero es así venga tendré que intentarlo de nuevo en esta derrota un nuevo intento recuperando por 22 billetacos al culasuchus y por 17 al mundo asuchos volvemos a hacer lo mismo que casi ha salido bien doscientas mil monedas para entrar de nuevo a la arena de la muerte y como no las gastamos guardando el punto de acción esta vez él necesita gastar tres esta vez va de dos y me revienta la mitad a más de la mitad de vida me guardaré los tres buscando los mayores combos él vuelve a tener dos gasta uno que inteligencia del mono la fosaurus que puede tener tres en el siguiente turno defiendo con dos y me guardo los cuatro va a tener cuatro me puedo hacer un combo genial se ha guardado uno se ha guardado uno no sé si para defensa así que tendré que atacar con cuatro me defenderé con tres y me guardaré uno si se gastó una defensa no he podido machacarlo y ojito sus cuatro puntos de acción que los utiliza y se tiene cuatro en el siguiente yo tengo que gastar uno me defenderé con tres y me guardaré uno no sé si me la va a volver a jugar tengo 118 puntos de vida con 106 atacaría el mono la fosaurus sus cuatro puntitos de acción lo hace y me deja con 12 de vida pero esta vez sí machaco al mono la fosaurus bueno no ha salido como esperaba y he ganado un poquito ahí con mucha suerte tras un error técnico no ha podido grabar el premio de 35 de nuestra la primera lucha en la segunda lucha he tenido que volver a enfrentarme a dos mono los dos euros con los dos anfibios he vencido fácil y me lleva otros 35 de él espero ojito que ahora pide tres raros y mira la lucha dos carnívoros mono los ahora los de nivel 39 637 vidas 212 de ataque cano raptor híbrido carnívoro de nivel 14 970 371 y el diplotator anfibio híbrido de nivel 24 mil 42 360 yo aquí no lo veo muy claro recupero el culasuchus y voy a recuperar también al nundasuchus a ver con qué lucharé nundasuchus primero culasuchus después tapejara 200 mil monedas para entrar a la arena de la muerte donde puedo caer muy fácil tengo que intentar que se gaste todos los puntos de acción el mono los fosaurus que con él segundo anfibio logre eliminar al diplotator bueno me acaba de eliminar al nundasuchus qué fácil lo ha hecho con el diplotator y lo tengo francamente complicado con el tapejara madre mía me guardo los dos puntos me va a dejar en braguillas cambia dinosaurio qué bien lo está haciendo mi rival totalmente lanzado a destrozarme y no voy a poder hacer absolutamente nada de nuevo con el culasuchus un dos tres cuatro me cargo primero al carno raptor pero creo que no voy a poder hacer nada porque ahora mi rival tiene el diplotator con un puntito de acción me machaca de los tres que tiene y voy a quedar a mi arce ahora que tiene dos se los va a guardar aunque sea para el carnívoro y voy a ser machacado como un bicharraco me gasto los cuatro en machacar al diplotator pero con un punto de acción que utilice el tapejara estará fuera qué lástima seis puntitos de acción eso ya me lo imaginaba muy bien jugado por parte de mi rival voy a tener que gastar otra vez billeta cos derrota ha sido una derrota brutal que voy a hacer cuidadito porque tengo que subir al culasuchus nivel 40 nundasuchus no puedo subir la nivel 40 y aunque subiera el ram forninchus al nivel 40 tampoco haría mucho más ojo que no tengo mucho donde insistir voy a ver en el mercado el anfibio culasuchus si tengo uno voy a incubarlo necesitaría yo creo a ver cómo va esto nundasuchus nada sarcosuchus no le puedo utilizar diplocaulus nada el culasuchus necesito otro más otro más a ver si pudiera si por 610 adn es y 10 billeta cos 53 y 53 para recogerlos y aún así lo que he hecho no creo que sirva de mucho pero ha sido un trabajo posiblemente en balde pero ya veremos de momento hay que jugársela de alguna manera quiero ese paquete fantástico le subo a nivel 10 aquí voy a gastar mucha comida a veces pasa mucho adn y mucho billeta cos ya que tengo los dos a nivel 10 voy a evolucionarlo 50 billeta cos 15 50 dns 15 billeta cos no me ponga nervioso quiero hacerlo rápido no tengo mucho tiempo y ahora que ya tengo uno de nivel 11 lo alimento hasta el 20 y este 20 evolucionó 60 dns 30 billeta cos no sale completo 60 dns 30 billeta cos y no sé si jugar con dos de nivel 30 que también es otra opción no estaría mal jugar con dos de nivel 30 porque su vida está en 330 no lo sé no lo sé venga vamos a probar con ello tengo dos de nivel 30 en esa lucha a muerte saco con 21 billeta cos y 31 y meto culasuchus quito el run for ninchus culasuchus culasuchus tapejara a ver si así no consiguiera cambiarse 200.000 monedas de nuevo como me están dando una paliza esta gente voy a guardar el punto de acción mi rival cambia dinosaurio 360 su ataque y no voy a tener que pensar 3 a ver a ver a ver me guardo los 3 se defendió con uno bien de momento no ha hecho lo mismo que antes ahora tiene 2 utiliza los dos en ataque me destroza al culasuchus y ahora a ver tengo 6 puntos de acción no sé si aprovecharlos gastándome 1 pero no sé si es bueno porque tendría que gastar 4 en ataque y guardarme 1 me quito al diplotator de en medio pero ojo que vienen chungos como ese carno raptor tiene 3 puntos de acción necesita 2 para eliminarme utiliza 3 menos mal ya tengo 5 pero aún así no lo veo porque tengo tan poquita vida utilizaré 3 en ataque y me defenderé con 2 venga meto ese combo de 649 él va a tener 4 y aún así me va a eliminar si que ha listo a secarnos raptor bueno no lo tengo fácil para eliminar a mi rival me planteo entonces la evolución de ese anfibio al que busco culasuchus 70 dn 47 billetacos resultado fatal un tercio nuevamente 70 dn 47 billetacos resultado malísimo menos mal que ahora seguro que sale de primeras como muchas veces pues tampoco ves eso por hablar vamos a la última 70 dn 47 billetacos me ha gastado un montón madre mía la quinta me está pillando porque sabe que voy de los nervios y por eso se está aprovechando 350 y 200 y pico billetacos bueno no pasa nada 5 estrellas para el culasuchus 394 123 y la alimentación de este fantástico culasuchus hasta nivel 40 qué colorido ahí está muy bien culasuchus de nivel 40 467 vida 146 de ataque y qué me dices ahora para luchar con el culasuchus recupera el tapejara nondasuchus tapejara culasuchus y 200.000 monedas ahí vamos no sé qué hacer con ese punto de acción me lo voy a guardar en defensa por si cambia si lo vuelvo a hacer y por si ataca si no ataca me va a dar un yuyu menos mal que ataca bien no me elimina y él tendría 2 yo defendería con 2 luego sacaría 3 no me lo voy a guardar que se piense que que puede eliminarme al nondasuchus con uno más listo no puede ser la virgen tengo al tapejara 5 puntos de acción defenderé con uno y me guardaré 4 es tan listo que me va a atacar con los 4 no me lo puedo creer cambia dinosaurio y no me machaca bueno bueno espérate tú que ya tengo 8 esto ya puede ser un poquito ahí fuerte vamos allá 1 2 3 gasto 5 me guardo 3 me sale bien la jugada me elimino al carno raptor y viene por aquí el diplotator con cuantos puntos 4 5 espero que gaste los 5 venga 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 hasta los 5 4 se ha quedado con 1 no me gusta no me gusta que se haya quedado con 1 1 2 3 4 y 5 defenderé con 2 se ha quedado con 5 siempre me la hace y me va a destrozar al culas 8 nuevamente que mala suerte estoy teniendo ahí va que solo ataco con 1 que ha pasado aquí se habrá dejado los 4 en defensa no voy a atacar con todo bien salió la jugada no me lo puedo creer se había guardado todo si me tenía ganado menos mal que a veces la inteligencia artificial juega a estas buenas o malas pasadas según se mire rugido raro que me llevo y ahora hay que ver si ha merecido la pena o no 340 denes 100 billetacos 36.500 de alimentación y un anfibio raro al nondas 8 más 130 puntitos de fidelidad no te creas que ha sido muy para allá ese anfibio nundas 8 que voy a incubar nacería con una estrella 632 de vida al nivel 40 y tengo ya uno de nivel 20 le incubo 3 horas 32 minutos y vamos a ver si hay suerte para buscar un oro macizo 10.000 monedas de puntos de fidelidad gastados para recibir 100 billetacos 100 billetacos 100 billetacos 100 billetacos y otro anfibio legendario el prestosuchus que voy a llevar a la incubación después de 650 puntos de fidelidad volver a tener 1000 ese anfibio prestosuchus ya tengo uno de nivel 10 porque nacería con 3 estrellas nivel 43.591 de vida en el 1870 de ataque incubo abriendo una segunda incubadora y en 6 horas estarán estos dos bicharracos en línea dónde estás prestosuchus mírales bueno pues aquí se quedarán y de momento es lo que has visto cómo me ha costado vencer en estas luchas de raros que voy a organizar carnívoros raros a los aurus pyroraptor o fiacodon pues no te creas que hay mucho donde elegir hay que empezar a hacer híbridos raros ya está construido el edificio torre caída jurásica es una animación míralo a ver sube hasta arriba wow se me han subido las tripas a la garganta es una caída libre alucinante ya lo sabes está en todos los parques del mundo ya si no hay este jueguecito como si no hubiera nada madre mía es una caída libre que menos mal que va sujeto yo me cago la pata abajo porque eso de tener los pies sueltos se me levanta el culillo del asiento y me da miedo y es que es muy parecido a la lanzadera qué daño tengo a esos dinosaurios ya listos para salir del criadero nada más y nada menos que ese fantástico en un dasuchus de una estrella 114 vida 29 ataque que llevo al parque y que además voy a alimentar hasta el nivel 10 a los dos para poder fusionarlos allá estás en un dasuchus tremendo fenomenal 50 de mes 15 billetacos quiero ver el resultado ya lo consigo recojo al mundo asuchus de dos estrellas nivel 11 ya tiene 222 de vida 57 ataque no es muy fuerte de alimento a nivel 20 todo este montón de carne que le va a dar ese vigor de 293 75 e incluso la evolución o al nivel 30 con 60 dns 30 billetacos y vuelve a salir de una fenómeno antes de llegar a ese nivel 30 hay que pasar por el 21 361 de vida 92 de ataque y que va a ser alimentado mira el color de su chepa roja para que desde el cielo los 0 dactilos vean barro nivel 30 447 de vida 114 de ataque también en el criadero otro magnífico dinosaurio este nada más y nada menos que es el prestosuchus de tres estrellas anfibio que nace ya con 648 de vida y 338 de ataque un prestosuchus al que voy a alimentar y no sé si dejarla a nivel 10 con lo bonito que queda con esos 972 de vida 506 de ataque nooo le voy a evolucionar si, si por supuesto se tinta dns 47 billetacos y el resultado también va a ser a la primera hoy la suerte me ha sonreído que bien ya 4 estrellas para este prestosuchus que le gusta pelear agitando las manos como si estuviera loco madre mía que de alimentaciones tú fíjate 75.000 otra vez bueno 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 al nivel 15 se ha quedado con 1440 vidas 750 ataques 100.000 de alimentación ya a partir de ese nivel 15 para llegar al 20 y tener una fantástica vida de 1665 y 867 de ataque poderoso prestosuchus de nivel 20 con ese colorido ahora magistral de verde fangoso y con el que voy a despedirme deseando y esperando que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando el jurásico hasta luego 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2